Digo neta la verdad, digo padre a lo genial, pero hay cosas que no cambian, un idioma universal. Yo campera la chamarra, todo gira, todo cambia, tú mi amiga compañera, es lo mismo ya verás. Al principio me sonabas diferente, tan distinta en medio de toda la gente y al final me di cuenta, es extraño, pero yo te entiendo igual.